Hola, soy Albert Carrere, fisioterapeuta de la Clínica del Corredor, experto en prevención y tratamiento de las lesiones en la carrera pie. En la cápsula formativa de hoy de la Escuela Española de Alta Montaña, os vamos a presentar cómo escoger el calzado de carrera pie para los corredores recreativos con más de seis meses de experiencia y que estén lesionados. En este caso vamos a diferenciar entre si la lesión es aguda o la lesión es crónica. La lesión aguda con menos de seis semanas de evolución y una lesión crónica con más de seis semanas de evolución. Para las lesiones agudas diferenciamos dónde está la lesión. Si es una lesión a nivel de rodilla, cadera o lumbar, vamos a priorizar un calzado minimalista para reducir la carga sobre estas estructuras. Si la lesión por contra es a nivel de rodilla para abajo, teniendo en cuenta que puede ser una tendinitis aquilia, una fascitis plantar, una lesión a nivel de gemelos, una metatarsalgia, en una fase inicial vamos a priorizar un calzado tradicional amortiguado, precisamente para proteger estas estructuras. Por contra, si la lesión es crónica, con más de seis semanas de evolución, vamos a diferenciar cuál es la estructura que está lesionada porque tienen potenciales de adaptación diferentes. Por lo tanto, con lesiones a nivel muscular o tendinoso, el tiempo de transición al minimalismo va a ser menor. Para estructuras con menos potencial de adaptación, como puede ser una patología como la artrosis, vamos a necesitar mucho más tiempo de adaptación o vamos a cuestionarnos si realmente es necesario hacer un cambio a nivel de hábito de calzado. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!